Y ahora junto a Olga vamos a hacer un... a todos los invito a viajar mentalmente hacia la laguna de Yanganuco que queda en el Parque Nacional del Huascarán, provincia de Yungay, región Angas. Hagamos un esfuerzo mental y reflexionemos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido 200 años después, casi 200 años? La crisis ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 mostró abiertamente la realidad de la desigualdad en el Perú y en el mundo, ¿no? En general. Por tanto, es el momento de reflexionar. ¿Qué país deseamos 200 años después de la proclamación de nuestra independencia? Murieron muchas personas, indígenas, criollos, murieron hombres, mujeres, niños, derramaron su sangre, casi 300 años. Y nosotros heredamos... somos herederos de todas esas luchas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con esa libertad? Y vemos ahí, tristemente, por ejemplo, en Lima, que existe el polémico muro que separa ricos y pobres, donde vemos ahí un lado la pobreza y otro lado la riqueza, ¿no? Se puede decir. Y la pandemia trae eso, ¿no? No solo aquí en el Perú, sino en toda América y el mundo nos ha traído esta realidad, ¿no? Que la pandemia del coronavirus mata más a los pobres, ¿no? ¿Cómo pedirle a un pobre que se quede en casa si no tiene casa? Que se lave las manos si no tiene agua, para lavarle las manos. ¿Cómo pedirle que se quede si no tiene con qué vivir? 70% de los peruanos viven de la informalidad, del día a día. O sea, tienen que ganar dinero de un día para el otro. ¿Cómo pedirle a esa gente que se quede en casa? Y vemos, ¿no? Las grandes diferencias de unas personas que pueden tener casas en playa para refugiarse, ¿no? En su cuarentena y también clases medias en sus edificios. Y los pobres, por ejemplo, ahí en el Perú vemos, como también aquí ocurrió en Brasil, el hambre, ¿no? Bueno. Entonces, no solamente vamos a pensar en Perú, porque yo sé que esto lo van a ver o lo están viendo ya personas de otros países, de otras ciudades, de otras regiones. Pónganse a pensar, ustedes imaginen o piensen en su realidad. Piensen, y aquí mismo, aquí en Sao Paulo, que nosotros vivimos, nosotros vemos que pasa esto aquí, en el mismo Sao Paulo, si nos vamos al interior y todo esto. También se ha vivido eso, se vive eso. Entonces, es hora, yo creo, bueno, yo creo que todo el mundo puede decir que es hora, pero cada uno tiene que pensar y poner de su parte y tener conciencia de qué podemos hacer por esto. Vamos a terminar antes de darle la palabra a Mariana. Hay una, en la época de los ingas, se considera que los ingas difundían estas tres palabras, ama su, ama aquella, ama yulla, ama su, no seas ladrón, ama aquella, no seas ocioso, ama yulla, no seas mentiroso. Si un político practicase estas tres cosas, no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, las cosas irían enormemente bien. Y no solamente un político, solo nosotros como personas, cada uno tiene que pensar en lo suyo. ¿Por qué no destacar nuestras cualidades y dejar a un lado nuestros defectos o trabajarlos mejor de repente? A veces se nos hace imposible, porque al final somos humanos y tenemos defectos, siempre los vamos a tener, pero tal vez luchar contra ellos, quién sabe. Entonces nosotros hemos elaborado este mapa mental pensando en esto. Analicen cada uno como persona, no solamente como peruano, insisto en esto, porque el mundo es todo. Por más que sea un país muy desarrollado, siempre también va a tener su lado malo. Tal vez no tanto como el nuestro o como los otros países. Bueno, entonces aquí, como ven, tenemos a Perú en el medio y quien quiere puede poner de repente ahí a, no sé, a Bolivia, a Brasil, a, no sé, a su ciudad, o a su pueblo, a su casa, a lo que quiera. Entonces tenemos aquí las trabas. Creo que los principales, ¿no? Del Perú, 200 años después, seguimos con los anhelos, principalmente, de ser un país desarrollado. De que exista ahora, en esta época de pandemia, un sistema de salud, de calidad para todos, ¿no? donde no se esté sufriendo por balones de oxígeno, ni salas, donde la gente pueda llegar y ser atendida con dignidad, ¿no? Eso es lo que lamentablemente no está ocurriendo y miles de compatriotas mueren esperando, ¿no? que en los hospitales de que muera alguien para ellos ser atendidos, lamentablemente. Falta el acceso a la educación de calidad, ¿no? para todos. No solo así, ahora vemos, por ejemplo, de que personas más pudientes van a tener también acceso a educación en esta época de crisis, también de calidad, ¿no? Porque cuentan con las cuatro condiciones que dice la ONU de tener, primero, energía eléctrica, de tener equipos de computación, impresoras, de tener un internet de calidad y de tener un espacio donde estudiar y capacitación de utilizar. Necesitamos el respeto pedimos en esos anhelos el respeto a cada uno, la dignidad de cada uno, la igualdad de oportunidades, el valor al mérito, que las personas que se esfuerzan y todos tengan valorizado esa cuestión. Bueno, entre las trabas, yo creo, una de las trabas que a nosotros, los peruanos, creo que nos tiene, es, por ejemplo, una de ellas, el choleo, eso de estar menospreciando a la persona porque de repente es de la sierra o hable mal el español, porque nosotros vivimos eso, yo lo sé, porque también esta vez lo haya vivido, entonces, y hay que ponernos a pensar que, por ejemplo, esta persona que si no habla bien español es porque tiene el quechua o tiene la aymara como primera lengua y está intentando hablar la segunda, entonces va a hablar de repente la segunda mal y no pasa nada porque quien, por ejemplo, habla el español muy bien y no sabe otra lengua debería pensar en esto, esta persona está aprendiendo una segunda lengua, claro que van a haber otras personas que saben otras lenguas también, no pasa nada, pero por eso podemos pensar ah, es inferior a mí, no, no señor, y la persona que está escuchando esto que se siente inferior solamente por eso porque yo sé que hay, no se debe sentir mal por eso y debe sentirse orgulloso por todo lo que hemos pasado nosotros y nos hicieron sentir mal pero no, tenemos que rescatar que nosotros no hemos sido así y podemos mejorar. También tenemos que acabar con la desigualdad, o sea, todo el sistema económico favorece, ¿no?, algunos, en el Perú venimos ya más de 30 años esperando el famoso chorreo económico, o sea, que se llene arriba para que se derrame para las camas, abajo, hacia abajo y nunca ocurre eso, existe también la denominada puerta giratoria, ¿no?, donde descaradamente autoridades que confunden lo público con lo privado, ¿no?, hoy día son partícipes de la dirección de una empresa privada y mañana están haciendo parte del gobierno central en la economía, en los principales puestos, tomando decisiones gubernamentales a favor, justamente, de lo que ellos desean, ¿no?, la famosa puerta giratoria. también está la vara, ¿no?, la vara en el Perú, decimos, las personas que se valen de una persona poderosa para acceder a ciertos puestos o porque es familia o porque es conocido de alguien, es otra traba, ¿no?, tremendamente. Informalidad, mucha informalidad de personas que tienen que sobrevivir vendiendo en la calle, claro, esa informalidad puede, muestra, ¿no?, la capacidad de la gente de sobrevivir. Y hay que tener en cuenta con las cosas que contamos y tenemos varias como se dan cuenta, tenemos recursos humanos, nosotros mismos, nosotros podemos hacer muchas cosas por todo esto, los recursos naturales que tenemos ahí, los valores históricos, la diversidad ecológica, todo lo que ustedes están viendo ahí en ese mapa mental y otras cosas más que podríamos, que tenemos y no ha sido posible colocarlas por falta de espacio, sobre todo. Bueno, finalmente creo que ya terminamos nuestra charla y todo lo que hemos hablado aquí se resume en lo que Olga va a decir a continuación. Vamos a pensar en esto, a ver, cada uno piensa en su propio yo, en su yo interno. De una u otra forma se puede hacer algo por alguien, directa o indirectamente, y este alguien valorizar este acto. Digo esto porque, por ejemplo, ayudamos a alguien y este alguien podría hacer el esfuerzo y decir, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y hacerlo ya. Y no siempre dándole, dándole a esta persona lo que necesita, sino hasta un cierto tiempo y esta persona decir, bueno, ahora sí, voy a hacerlo. Y ya. Otra frase que está ahí, no se puede tapar el sol con un dedo. Los dejados de lado, aquellos que vemos e ignoramos, cada vez van aumentando. Tarde o temprano le afectará a quien creía y cree estar acomodado o protegido. Si se pone a pensar en esto, quien está escuchando de repente que se siente muy así, nunca me va a pasar a mí, tal vez ahora lo ha vivido y se haya dado cuenta que también le puede pasar a él. Entonces, no podemos rendirnos porque tenemos nietos, tenemos hijos, sobrinos, primos, amigos, y todo lo que, a todo lo que tenemos que proteger de repente de alguna forma y los jóvenes también están haciendo por su parte. Tienen el derecho de tener un buen lugar para vivir y no tener que emigrar o emigrar para convertirse en un inmigrante para estar mejor, lo digo entre comillas, porque quien es inmigrante como nosotros sabe que no es tan cierto así. Bueno, algunos lo han logrado de otra forma, de hecho. Evitar lo que pasamos varios como nosotros, aquí nosotros, a quienes la vida entera con todo lo que se vive una voz interna te va diciendo vete, aquí no hay futuro. ¿Nuestros hijos tendrían que pasar también por eso? No sé. Bueno, tenemos que involucrarnos más para evitar esto porque es mejor, esto yo lo tengo bien claro y lo convivo con esto, conocer un lugar porque nos dieron ganas de conocerlo y no porque la necesidad te obligó. ¿No creen? Piénselo un poquito que yo también lo ando meditando. Bueno, y para terminar yo solo les digo que por encima de ideologías, es que soy de derecha e izquierda, está la sensatez y el coronavirus nos muestra eso. ¿De qué sirve tener una casa de campo, piscinas, protegerme contra el coronavirus si el resto de la población está desprotegida? Ese es un acto de insensatez porque si yo hubiera dado las condiciones para que todos se protejan, para que tengan un mínimo de bienestar, que tengan mínimas condiciones de infraestructura, me estaría yo también cuidando, o sea, al cuidar a los demás me estaría yo también cuidando, pero la insensatez, la ambición nos lleva a actuar de esa forma, ¿no? Sea por ideologías o de otra, de que no, que yo, es mío, no me va a pasar nada y ya hemos visto que el coronavirus y los virus no, ellos no, no distinguen, simplemente lo único que les interesa es células, dónde atacar.